Hola, buenos días, soy John Vendrell y hoy os quiero hablar del formato RAW versus el formato JP. Como sabréis, en los Photowalks, los cursos de introducción a la fotografía que realizamos en NaturPixel, tenemos comprobado que un porcentaje bastante elevado acuden al curso con una cámara reflex, diríamos que el 90% de los asistentes vienen con cámara reflex. En contra, muy pocos están utilizando el formato RAW. Entendemos que no se está usando el formato RAW, pues básicamente por desconocimiento de ese formato, por no saber exactamente qué ventajas nos va a ofrecer. Sí que se sabe que el formato RAW ocupa más, entonces en las tarjetas caben menos fotos y parece que esto sea un problema. Yo creo que con el precio que van las tarjetas, pues no es un problema. Y además, pues si se trata de que tenemos una reflex y queremos aprovechar toda la capacidad que tiene esa reflex y toda la calidad que nos puede ofrecer, pues es indudable que tenemos que utilizar el formato RAW. El formato RAW, sabéis que es un formato de archivo que viene codificado. Cualquier ordenador no va a leer el RAW. Necesitamos un software que tenga la capacidad de leer el RAW de nuestra cámara, marca y modelo. Pero todos los fabricantes, cuando compras una cámara, reflex o algunas compactas de gama alta que también pueden tirar en RAW, pues te están ofreciendo un software que en la mayoría de los casos es sencillo y que seguramente no recomendaría, pero que ahí tenéis un software para leer el RAW. Además, sabéis que existe el Lightroom, el Photoshop, el Aperture, que son programas que leen la mayoría de los formatos RAW de todas las cámaras del mercado. Con lo cual, si tenéis por ejemplo un Lightroom, sabéis que cualquier cámara que tengáis podéis tirar en RAW porque es un programa que tiene la capacidad de leer un abanico muy amplio de formato RAW. Lo que simplemente os quiero enseñar es que seáis conscientes de que el RAW ofrece una calidad superior. A veces vemos estas imágenes tan nítidas y nos preguntamos la óptica, la cámara, a ver qué pasa. Y el primer paso, probablemente, si estáis tirando en JPEXIA, pasaros al RAW. He tomado dos imágenes colocando en la cámara RAW más JPEX, o sea que en el mismo instante se toman estas dos imágenes. Están tomadas con una Canon 5D, un 16-35, la cámara montada a un trípode, con el disparador remoto, exposición manual... Y vamos a ver si somos capaces de ver diferencias entre el RAW y el JPEX. Estamos en el Photoshop Lightroom y vamos a comparar estas dos imágenes. Voy a poner espacio de trabajo lo más amplio posible para que lo podáis apreciar. Mano izquierda tenemos el formato RAW, mano derecha el JPEX. Pensad que el JPEX es un formato de archivo que está editado por la cámara, es decir, la cámara nos coloca una saturación, un contraste, una nitidez y una reducción de ruido. Todo esto lo hace porque el formato JPEX, que es una foto terminada, es una foto que podríamos subir a Internet, podríamos imprimir. Este es el concepto del JPEX. Además, es un formato de archivo que viene comprimido, con lo cual la información que disponemos está apretada. Y esa información ya no es la misma que tenemos aquí en mano izquierda, que es un formato RAW, la información no está comprimida. Y a la vez, la cámara no ha procesado, no ha editado, no ha colocado esta nitidez, esta reducción de ruido. Si ampliamos las imágenes, enseguida vamos a ver diferencias. Vamos a ver que aquí en el RAW, parece que las letras se vean un poco con más nitidez, pero también apreciamos un poco más de ruido digital. La foto está tomada ISO 1000. Ya está hecho a propósito para que obtiviéramos este ruido. En cambio, aquí ruido no hay. Claro que no hay ruido porque la cámara ya ha aplicado una reducción de ruido, porque ha estado editando esta imagen. Lo que se espera del formato RAW es que pasemos, que empecemos a editarlo. Este proceso que ha hecho la cámara internamente en un segundo, nosotros lo tenemos que hacer con un software. Pues bueno, pues vamos a hacerlo para que las imágenes realmente las podamos comparar de tú a tú. Voy a hacer dos pasos muy sencillos. No se trata de aquí de explicaros todo el proceso de revelado, que podría ser muy largo. Simplemente que podáis apreciar bien la diferencia entre uno y otro. Es evidente que tengo algo de ruido y que podría mejorar un poco la nitidez. Son los dos ajustes que voy a hacer. Estamos en el RAW, simplemente voy a buscar en el Lightroom el enfoque, lo voy a poner a 75 y la reducción de ruido, pues nos lo vamos a poner también a 60. Ya veis que tenemos diferentes parámetros, pero no se trata de entrar en explicaciones precisas, sino simplemente que veáis la diferencia. Pues ya veis, dos ajustes, colocar el enfoque y la reducción de ruido. Lo mismo que ha hecho la cámara en el JPEG, nosotros lo estamos aplicando con un software. Si nos vamos a comparar otra vez esta misma zona, vemos que aquí incluso estamos viendo aún mejor que antes las letras, muy bien definidas, y el ruido pues casi está muy parecido. Fijaros que aquí ya estamos apreciando bastantes diferencias entre uno y otro. Pero ahora imaginaros que la exposición no está correcta, veis que el histograma está muy a la izquierda y que queremos intentar compensar esta exposición. Esto sí que lo vamos a hacer en los dos archivos. Fijaros que la nitidez y la reducción de ruido solo en el RAW, porque no se ha hecho antes, aquí no lo estoy aplicando porque la cámara ya la ha hecho, sería procesar dos veces lo mismo. Pero en cambio, una compensación de exposición sí lo que podemos hacer. Y vamos a fijarnos en una zona para que veáis qué va a ocurrir. Fijaros aquí, en este lomo del libro, esta parte no es el lomo, es la parte inferior del libro, pues tenemos un degradado, aquí hay muy poca luz, aquí un poco más. Vamos a aplicar esta compensación de la exposición, simplemente vamos a aplicar un punto y medio. No buscar la edición perfecta, sino buscar que se aprecie las diferencias. Y aquí voy a colocar también un punto y medio, aproximadamente. Volvemos otra vez a la biblioteca y vamos a comparar que está ocurriendo con nuestras imágenes. RAW a mano izquierda, JP a mano derecha, y vamos a ver qué ha pasado con este degradado. Esperamos un momento que se carguen las dos miniaturas. Espero que se pueda ver como el RAW, aunque hemos modificado la exposición a un punto y medio por encima, se mantiene sin romperse este degradado. Estamos observando que el JP se está perdiendo ya, todo es degradado, está apareciendo ruido, se está degradando la imagen en cantidad. Y es normal, porque tenemos una imagen comprimida, con poca información, y aquí tenemos una imagen con mucha información y preparada para editarla. Nos quedamos aquí, simplemente tengo la idea de ir haciendo bastantes más vídeos de RAW vs. JP, o incluso después lo dejaremos ya, empezaremos a hacer vídeos hablando del RAW y de cómo podemos mejorar la imagen directamente. Espero que se aprecie, aunque sea de una manera sencilla, pero que apreciéis que sí que hay diferencias y que es muy interesante que deis ese paso de empezar a utilizar el formato RAW. Bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Hasta la próxima.